Tu me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar ese calor que ayer me dices Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré a estar de ser vivida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tuve que creer para que comenzar de nuevo andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré a estar de ser vivida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tuve que creer para que comenzar de nuevo andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré a estar de ser vivida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tuve que creer para que comenzar de nuevo andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré a estar de ser vivida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tuve que creer para que comenzar de nuevo andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré a estar de ser vivida sin tu amor